Con el objetivo de fomentar la producción de materiales documentales, autoridades del Festival Internacional de Cine Documental DOCS MX dieron esta mañana el banderazo de inicio al reto DOCS 2018 Ciudad de México Centro Histórico, que desafía a creadores a realizar un cortometraje en máximo 100 horas. Siendo las 11.33 de la mañana de este viernes 12 de octubre, damos comienzo y arranca el reto DOCS. Suerte compañeros, nos vemos en la pantalla. Bueno, sobre todo hoy, como desde hace 13 años, el Festival DOCS MX hace una apuesta por el talento, la creatividad y las miradas de los jóvenes cineastas mexicanos. El reto desde la primera edición del Festival fue, pues bueno, conformó lo que ahora llamamos nuestro componente de creación. Esta apuesta porque estos chicos y chicas durante 100 horas se den a la tarea de producir, editar, postproducir, diseñar el sonido y subtitular las películas. Pues ha sido uno, yo creo que una de las más grandes satisfacciones que como proyecto tenemos, ¿no? Son ya más de 100 los cortometrajes que se han producido en este formato, en el reto, no solo en la Ciudad de México, en Colima, en Puebla, Zacatecas, Tepoztlán, Tijuana, Mexicali y nos abre un abanico de historias, ¿no? Nuestro lema este año es compartimos, compartamos historias. Y yo creo que todos los cinco equipos que este año participan en este reto DOCS, Ciudad de México, Centro Histórico, nos darán y nos harán ver hacia dónde voltean su mirada y estas historias que nos quieren contar. Este año fueron inscritos 82 proyectos, de los cuales se eligieron cinco. La producción ganadora será presentada el próximo miércoles 17 de octubre en la Universidad del Claustro de Sor Juana, como parte de la programación de la decimotercera edición de DOCS MX. Los proyectos seleccionados de este año son Amixmatli Desconocido de Armando Rajé Paredes, Amor Tropicana de Sebastián Fernández Ledezma, Llegando a México de José Rodolfo Paz Manzano, Salad de Eugenio Rubio León y Piernas para que las quiero si tengo guantes para pelear de Daniela Trujillo. Nuestro proyecto se llama Piernas para que las quiero si tengo guantes para pelear y nace de la necesidad de como mujeres encontrar una forma de enfrentarnos a esta realidad llena de violencia a la que vivimos día con día. Específicamente nos enfocamos en aquellas chicas que entrenan artes marciales mixtas, craft maga, todo este tipo de deportes que son necesarios para en este momento histórico de México tener un arma para defendernos en contra de la violencia. 100 horas es bien poquito tiempo, es un documental de 10 minutos, parece que es poco, pero en realidad nos tardamos muchísimo en producir. ¿Cómo nos vamos a organizar? Pues prácticamente no vamos a dormir, no vamos a comer, todo ese tiempo lo vamos a ocupar para edición y grabar, que vamos a grabar todo el material que podamos para tener suficiente imagen para después poder editarlo y estar al pie del cañón. A partir de hoy, a través del portal colombiano Retina Latina, que promueve y difunde el cine iberoamericano, podrán apreciarse algunos de los cortometrajes producidos los últimos años en Retodox. Con información de Maricruz González, Notimex.